¡Suscríbete! Escalada de violencia en Gaza. Dos proyectiles lanzados desde este territorio ocupado han impactado en una vivienda en el norte de Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió interrumpir su visita en Estados Unidos. Prometió una dura respuesta contra Gaza. Fiscal Robert Mueller, vinculado a las investigaciones de la trama rusa, entregó su informe final al máximo responsable del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tras 22 meses de investigación, el fiscal especial no halló pruebas de una conspiración del gobierno ruso en los comicios presidenciales de Estados Unidos celebrados en noviembre de 2016. Comenzamos con los detalles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para establecer un decreto unilateral de reconocimiento a territorio sirio, altos del Golán, ocupados por Israel desde 1976. El gobierno israelí aseguró que el jefe de la Casa Blanca firmará esta resolución, con la cual se busca un reconocimiento de supuesta soberanía de Israel sobre el mentado territorio, altos del Golán. El encuentro se da en medio de la tensión ante la contraofensiva del movimiento palestino de resistencia jamás a los ataques de tropas israelíes en la franja de Gaza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó que altos del Golán es un territorio ocupado de forma ilegal por Israel y que pertenece soberana y administrativamente a la República Árabe Siria. Bien, ya decíamos nosotros de nuestros titulares que el presidente Donald Trump prevé a firmar este decreto o esta resolución que reconoce a los altos del Golán sirio como territorio de soberanía israelí, aun cuando internacionalmente se reconoce que es un territorio ocupado. Nuestro corresponsal desde Damasco, Gishan Wanous, nos tiene más detalles a esta hora. Gishan, qué gusto tenerte. Sí, buenos días Lucía, saludos amables televidentes. Efectivamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el pasado jueves expresó públicamente que Israel o el Golán sirio ocupado debería ser reconocido como parte del ocupante Estado de Israel y de que ya es hora de que Estados Unidos reconozca la supuesta soberanía de Israel sobre el Golán sirio ocupado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El día de hoy es breve que durante esta reunión formalice esta declaración y firme un decreto de que Estados Unidos reconozca los territorios del Golán sirio ocupado como parte del Estado de Israel. Hay que destacar que Damasco condenó estas declaraciones y esta acción unilateral de Estados Unidos y afirmó que la misma constituye una acción irresponsable que pone en peligro la seguridad y paz regionales y mundiales y también constituye una acción que viola el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre todo la resolución número 497 del año 1981 que considera nula y sin efecto legal la decisión israelí unilateral de anexar el Golán sirio ocupado. Damasco insta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a asumir sus responsabilidades que le concede la Carta de Naciones Unidas en el mantenimiento de paz y seguridad y también de tomar acciones y medidas inmediatas para detener esta actuación agresiva de Estados Unidos que según Damasco refleja el ciego apoyo de Washington a la política agresiva del ocupante ente sionista. Hay que destacar que esta postura de Damasco oficial también coincide con la postura popular donde el día de hoy se registró una manifestación en la ciudad de Al-Hazaka en la parte noreste de Siria donde los ciudadanos salieron en respaldo a sus connacionales golaneses del Golán sirio ocupado afirmando que el Golán tiene la identidad árabe-siria que la decisión del presidente de Estados Unidos no puede cambiar esta realidad y que el pueblo sirio seguirá luchando hasta la total liberación del territorio sirio de los terroristas y de las tropas invasoras y también de las tropas ocupantes israelíes es decir, la liberación del Golán sirio ocupado. Tanto Rusia como China, Irán, también Turquía, la Unión Europea la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo y también Naciones Unidas y destacar la postura de Cuba también todos han criticado y condenado esta actuación y esta decisión del presidente de Estados Unidos afirmando que la misma viola la legalidad internacional y también el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas y que ellos se apegan al Consejo de Seguridad de sus resoluciones sobre todo la resolución 242 que considera como territorio ocupado el territorio del Golán sirio y también la resolución 497 que considera nula la decisión de anexión del Golán sirio ocupado. Inmediatamente hay que destacar que las tropas de la ocupación israelí se desplegaron en el Golán sirio ocupado en preparación según afirman para cualquier acción por parte de los habitantes del Golán sirio que suman alrededor de 20.000 personas en cinco localidades bajo ocupación israelí que convocaron marchas masivas y actualmente salieron en repudio a esta decisión del presidente de Estados Unidos. Ello incrementa la tensión en la región de Oriente Medio sobre todo entre Siria e Israel y esta decisión según afirmó el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas Bashar Jafari es un acuerdo entre el primer ministro israelí y Benyamin Netanyahu y el presidente Donald Trump. En primer lugar es un obsequio para el primer ministro israelí y Benyamin Netanyahu en vísperas de las elecciones legislativas el próximo 9 de abril en la cual Netanyahu enfrenta una situación compleja debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta. Y en segundo lugar es una forma de obtener el respaldo de los grupos de presión israelíes en Estados Unidos a Donald Trump para que pueda ganar las próximas elecciones presidenciales en el año 2020. Es decir, es un acuerdo mutuo entre ambos países entre ambos mandatarios para ganar las elecciones a costa del derecho del pueblo sirio y de Siria en los territorios del Bolán, Sirio o Cubado. Adelante, Lucía. Gracias Gijan por todas las especificidades que como siempre nos das despedimos a nuestro corresponsal allí nos destacaba una decisión de Estados Unidos violatoria de toda norma internacional vigente determinará el panorama regional determinará sobre todo el escenario electoral que se avecina puertas adentro en Israel vamos a analizarlo más adelante aprovechemos que vamos a tener un invitado para tratar asunto palestina y tendremos la oportunidad de preguntarle al respecto y dilucidamos esta inquietud avanzamos pero con información sobre Siria también un grupo de refugiados sirios ha salido este lunes del campamento de Rukban controlado por tropas estadounidenses y grupos terroristas situado al este de Damasco en la capital junto a la frontera con Jordania según lo informa el centro de coordinación conjunto de Siria y Rusia las 360 personas que lograron salir del referido campamento recibieron asistencia humanitaria tras llegar a las zonas controladas por Damasco la organización también indicó que permanece abierto un corredor humanitario y un punto de control de ayuda inmediata cerca del campamento en Rukban están situadas unas 40 mil personas que viven en difíciles condiciones bueno y en respuesta a las repetidas violaciones de los grupos terroristas al acuerdo de zona de distensión en Idlef al menos 10 integrantes del frente al Nusra fueron abatidos por el ejército árabe sirio estos operativos de las fuerzas gubernamentales sirias culminaron con el bombardeo de varias sedes de los grupos terroristas en las inmediaciones del poblado de Al-Yerjanaz en el sur de la provincia de Idlef también en el poblado de Al-Karkat en el campo norte de Hama el ejército ejecutó un operativo en el que fueron neutralizadas estas bandas terroristas también en Siria el presidente del parlamento de Irak Mohamed Halbusi y el embajador de Siria en Bagdad Satam Yadam Dandaj sostuvieron un encuentro en el que examinaron las vías para fortalecer las relaciones bilaterales las dos autoridades destacaron la necesidad de asegurar la frontera entre los dos países también la importancia de abrir los pasos fronterizos con el objetivo de facilitar transporte de mercancías y mejorar el intercambio comercial bilateral el embajador Dandaj puso de manifiesto durante este encuentro la importancia de promover las relaciones entre Siria e irak preciso en este minuto que con apoyo de sitios digitales revisemos nuestros breves 360 primero nos vamos a casa telesurtv.net titula disuelven grupo antiterrorista en Mali tras masacre de etnia la disolución del grupo denominado Dana Amasagu fue tomada como precaución debido a que algunos de sus miembros de la etnia Dogon son sospechosos de estar detrás del ataque en el que resultaron asesinadas 134 personas y la quema de un poblado de 400 chozas me voy a hispan tv este medio iraní titula Francia anuncia un total de 2000 sentencias a chalecos amarillos después de la fotografía que mostramos en pantalla se lee que entre las sentencias que han sido emitidas en los tribunales por los disturbios generados a raíz de las manifestaciones de los chalecos amarillos ha añadido Beloubet en 40% de los casos ha habido condenas de prisión firme según los datos divulgados por el ministro francés del interior Christophe Castané el día sábado se produjeron 233 arrestos y 107 personas fueron multadas por haberse concentrado en zonas de una quincena de ciudades en las que se habían prohibido las movilizaciones para impedir que se reprodujesen escenas como las registradas justo una semana antes tiempo de hacer nuestra primera pausa en esta emisión de reporte 360 con que venimos después de esta pausa la represión en la cárcel de Negev y los dos proyectiles que impactaron el norte de Tel Aviv parecen ser el detonante de una gran escalada en la ocupada Franja de Gaza estamos de vuelta en nuestra emisión matutina de reporte 360 en más informaciones destaca que incrementan las tensiones en las últimas horas entre Israel y Palestina tras la represión en la cárcel de Negev y los dos proyectiles que impactaron exactamente en el norte de Tel Aviv el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu decidió interrumpir su viaje a Estados Unidos recuerden que contábamos que estaba de visita en Washington regresó este mismo lunes después de conocerse al bombardeo mientras el líder de la yihad islámica Siad Nahalé advirtió a Tel Aviv que responderán de manera contundente ante cualquier amenaza del enemigo ante esta situación la media luna roja y distintas organizaciones de derechos humanos están haciendo un llamado a las autoridades de Israel a detener la represión en la cárcel de Qesiod en Negev exactamente cuando se generó la situación hace algunas horas exactamente el día domingo la locación ya lo decíamos cárcel de Qesiod en Negev donde los presos palestinos fueron reprimidos por militares israelíes durante el traslado de dos prisioneros palestinos los guardias israelíes les agredieron y les ocasionaron heridas de consideración esta acción según declaración de Riyad al Ashkar posero del centro de estudios de prisioneros palestinos generó protestas en el centro que alcanzaron magnitudes importantes siendo necesaria la intervención de helicópteros para evacuar a los heridos según al Ashkar al menos 15 prisioneros fueron severamente heridos tres de ellos de manera grave Qesiod es la instalación penitenciaria más grande de Israel allí concentran a los gacetíes o a los palestinos que están pidiendo por su territorio originario están pidiendo por el cese de la ocupación y la respuesta de las fuerzas israelíes es la represión les encarcelan y ya sabemos que allí en ese centro específicamente les someten a terribles vejaciones que son una clara violación de los derechos humanos fundamentales como habíamos prometido vamos a analizar vamos a profundizar nos acompaña en esta oportunidad Moaz Musa ¿cómo estás? Moaz miembro del Comité Central del Frente Democrático para la Liberación de Palestina Moaz estábamos contando recrudecen las tensiones queremos preguntarte primero ¿cómo ves el panorama? ¿qué se propone Israel? Bueno ya era de esperar una provocación de esta medida ¿no? sobre todo porque se aproximan las elecciones israelíes ya en menos de 10 días tendríamos esas elecciones ya anticipadas debido a una previa ataque que había ejercido el Estados Unidos de Israel contra la Francia de Gaza el año pasado ¿pero necesita el gobierno de Israel esta situación? personalmente el que más beneficiado de esta agresión y de este ataque va a ser Benjamin Netanyahu él está perseguido tiene ya más de 3 casos contra su persona y su gestión más de 3 casos de corrupción y la única manera que Netanyahu pudiera salvarse manteniendo de una forma u otra el poder es llamar a elecciones parlamentarias y apostar por una sangrienta agresión violación contra la Francia de Gaza que pudiera de una forma u otra brindarle a Netanyahu mostrarse otra vez con el hombre más fuerte de Israel el hombre que no duda en acabar con los palestinos porque sabemos muy bien que hoy en día la sociedad israelí dentro de lo político va creciendo o llevándose hacia la extrema derecha la extrema derecha sionista es la que apuesta hoy en día a ganar las elecciones fíjate que hay voces dentro de la sociedad israelí tildan a Netanyahu como un hombre de paz un hombre que se ha entregado a las facciones palestinas un hombre que no ha utilizado la fuerza del ejército israelí debidamente es decir vienen voces aún más fuertes que Netanyahu y él se tendría que dejar llevar por esas voces para mostrarse otra vez como un hombre fuerte las últimas estadísticas que se habían generado dentro de la calle Israel le daban a Netanyahu 30 escaños pero le daban a los otros 35 36 36 es decir Netanyahu necesita recorrer a esa agresión contra la franja de Gaza para poder situar entre los primeros ganadores del nuevo Knesset israelí para poder seguir en el gobierno y escaparse de la justicia y escaparse de los casos de corrupción es decir era previsible a tu juicio más el recrudecimiento de la brutal represión que históricamente se hace contra el pueblo palestino paradójicamente para obtener más votos en estas elecciones parlamentarias adelantadas para nosotros era de esperar cualquier agresión la escalada se ve sistemáticamente contra sectores muy vulnerables de la población palestina más de 120 niños han sido detenidos en lo que va del año la agresión contra los prisioneros palestinos que fue ayer brutal en la cárcel Negev donde más de 1300 palestinos fueron sometidos de una forma muy brutal contra todos los tratados internacionales y salen diciendo que los prisioneros palestinos están agrediendo a los carceleros entonces es decir incluso cuando ellos agreden incluso cuando ellos cometen crímenes de lesa humanidad quieren mostrar al palestino como es el que está causando el terrorismo nunca reconocen su responsabilidad aquí no se está tratando de que los palestinos están apostando por una guerra no, nunca los palestinos tenemos que dejarlo bien claro estamos bajo ocupación y entonces que se le espera en una situación absoluta de desigualdad que se espera de un pueblo que está bajo ocupación que llame al ocupante a invitarlo a su casa al contrario nuestro pueblo más de 70 años está más determinado de que bueno la única vía de llegar a una solución es resistirse es de una forma u otra no entregar su voluntad y sus derechos al antojo del estadounidense de Israel y sus aliados en el imperialismo norteamericano sabemos muy bien que bueno es un duro camino una dura batalla pero no hay no hay que entregarse la resistencia palestina en todas sus facciones han advertido al estadounidense de Israel de que cualquier agresión no puede ser una una simple agresión donde el ejército se vería superior porque la resistencia palestina se ha venido preparando cuenta totalmente con el apoyo de la población palestina independientemente de las necesidades que sufre nuestro pueblo independientemente de lo que pudiera costar pero sigue habiendo desigualdad cuando se lo comparan los tacetíes con piedras en sus manos y con sus consignas y con ese derecho originario que tienen a ese territorio y el poderío de las fuerzas o de las fuerzas de represión israelíes el pueblo palestino nunca vio la ecuación entre un ejército poderío poderoso o que cuenta con armas nucleares contra un contra una población desarmada al contrario nosotros contamos con una fuerza mayor que ellos que es la fuerza de nuestros derechos la fuerza moral la fuerza ética la fuerza histórica la fuerza cultural de nuestro pueblo contra este ejército contra los ingredientes del siglo XX y del siglo XXI no vamos a comparar desde el punto de vista militar nuestra fuerza contra la de ellos ningún pueblo que estuvo bajo ocupación vio esa ecuación desde este punto de vista ni el pueblo cubano ni el pueblo vietnamino ni los iraquíes ni los sirios ningún otro pueblo en el mundo puede ver a su ocupante desde este punto de vista sino tiene que verlo desde el punto de vista de los derechos desde el punto de vista de la historia de la cultura y de bueno de la moral y del amor ahora más leíamos al comienzo que el gobierno de Estados Unidos está preparando junto a Israel una resolución o un decreto según el cual reconocería una soberanía de Israel sobre un territorio históricamente ocupado también altos del Golan Sirio yo le pregunto si esto aumentaría las tensiones regionales si es una nueva provocación de Estados Unidos como aquel famoso anuncio del presidente Donald Trump sin ningún basamento de que mudaría la embajada estadounidense a Jerusalén desde Tel Aviv hasta Jerusalén en este caso particular el Frente Democrático y otras organizaciones palestinas veníamos anunciando desde ya hace más de un año desde la llegada de Trump a la presidencia de que este famoso acuerdo del siglo que trae Trump y que va preparando junto con el primer ministro israelí y con otros gobiernos reaccionarios árabes en este sentido no guarda nada bueno para la zona se venía bueno diciendo de que bueno lo que ellos están viendo para la región es una paz regional una paz económica donde Israel se vería superior anexarían las alturas del Golan anexarían Jerusalén anexarían la Franja de Gaza darían una supuesta autonomía en ciertas zonas dentro de Cisjordania a los palestinos y para ellos así estaría resuelto el tema de la existencia de Israel los países árabes en este caso los del Golfo los reaccionarios están encabezando una ola de normalización con el estadounidense de Israel como para cambiar las ecuaciones geopolíticas en la zona ya el estadounidense se convertiría en un estado normal dentro de la región y ahora vamos a diabolizar a un nuevo estado que es el estado de Irán que para ellos es el único responsable de la desestabilización algo que nosotros rechazamos completamente sabemos muy bien que el único responsable de la desestabilización del terrorismo no solamente en el medio oriente sino a nivel internacional es el estado sionista de Israel que bueno no tiene derecho ni Trump ni ningún otro presidente de reconocer su soberanía de Israel contra otro territorio las alturas del gulán son territorios sirios ni Trump ni otro presidente pudiera restar esta legalidad internacional incluso bueno la Unión Europea las mismas Naciones Unidas reconocen bien claro que este territorio es sirio y la fuerza de la ocupación no puede tapar esa verdadera historia y esta verdadera situación a pesar de que bueno Israel ahora se está aprovechando de la situación en la que está atravesando la República Árabe Siria y por supuesto la misma situación interna dentro de de la población palestina y por eso bueno agrede y bueno se beneficia de un eje reaccionario árabe que bueno le está dando oxígeno le está dando todo lo que necesita como para que se mostrara ante el mundo y a nivel regional como un estado amante de la paz o un estado que está apostando a la paz Moussa gracias por este tiempo que le concede a la audiencia de Telesur por haber venido amablemente acá a nuestros estudios en casa bueno despedimos a Moaz seguramente vamos a ir siguiendo los acontecimientos y para analizar vamos a contar con él como con nuestros otros invitados para estos temas y nos debemos otras emisiones e incluso podríamos hacer otras jugadas críticas vamos a pasar a otra información esta tiene que ver con Rusia y también involucra a Estados Unidos el fiscal Robert Mueller concluyó que ni la campaña de Donald Trump ni ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraron con Rusia para influir en los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron en noviembre de 2016 vamos a esta Moscú capital de la Federación de Rusia allí nos espera nuestro corresponsal Hansel Oro para tenernos más detalles la ampliación de esta noticia Hansel si hola un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia así es Rusia ha calificado de infundadas estas acusaciones sobre la supuesta interferencia de esta nación euroasiética en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos durante 2016 así ha precisado el propio portavoz del Kremlin Dmitry Peskov rechazando toda la histeria política que han desatado los demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos quienes buscan deslegitimar al presidente estadounidense Donald Trump y por otra parte insinuar estas relaciones o confabulaciones entre Moscú y la campaña presidencial de Trump por otra parte hay que precisar de que el 24 de marzo se envió una carta al Congreso estadounidense por parte del fiscal general William Barr el máximo representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en esta carta se citó el informe final que presentaba dos días antes el fiscal Robert Mueller en este caso el enviado especial para analizar este tema en este informe se citaba exactamente de que ninguna de las personas que estaban relacionadas con la campaña presidencial durante 2016 para nada estaban también implicadas con confabulaciones del Kremlin con Moscú así mismo también se precisaba según informaciones filtradas a la prensa estadounidense por fuentes anónimas del Departamento de Justicia a los Estados Unidos que en este caso no se incluían tampoco otros acusados a la lista lo cual se quedaba entonces unos 34 imputados 26 de ellos pertenecen a Rusia ciudadanos de Rusia y por otra parte unas 3 empresas de esta nación euroasiática no obstante recordar que durante estos 22 meses que han transcurrido durante desde aquellas acusaciones sobre todo también se ha visto todo a este detrimento de las relaciones entre ambos países lo cual se ha prolongado Rusia por su parte continuó abogando por el diálogo con Washington con mantener sobre todo la cercanía con el ejecutivo de esa nación norteña y por otra parte precisar el hecho de evitar de que estos pretextos políticos influyan en las relaciones económicas entre estas naciones hasta acá la información adelante gracias Hansel te despedimos y con este contacto con nuestro corresponsal Hansel Oro desde Moscú Rusia llegamos al final de esta emisión de reporte 360 como siempre gracias por acompañarnos por aceptar recibir información veraz y oportuna de nosotros le esperamos como siempre en contactenos arroba telesurtv.net para inquietudes y sugerencias gracias